Lucho, presidente de la indiscreciación, vamos rumbo al bicentenario. Por mi Bolivia Unidad, vamos transformando un nuevo futuro, por nuestro presidente Lucho. Vamos construyendo un nuevo país, por mi Bolivia Unidad. Somos el gobierno de la industrialización, rumbo al bicentenario. Vamos construyendo un nuevo país, por mi Bolivia Unidad. Somos el gobierno de la industrialización, rumbo al bicentenario. Lucho, presidente de la industrialización, hombre que transforma hoy nuestro país. Bolivia está contigo, Lucho, presidente de la industrialización. Nuestro querido hermano, presidente del Estado Plurinacional, hermano Luis Arce Catacora, aquí, en la provincia de Tapacarín. Lucho, mi hermano, lucho, mi hermano, hombre de la industrialización. Estamos pensando en la diversificación de nuestra comunidad. Lucho, mi hermano, el cariño de la provincia de Tapacarín. Nuestras autoridades nacionales, el día de hoy, conmemoran los 198 aniversarios de creación de nuestra querida provincia Tapacarín. Lucho, 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 lucho. Muy bien, hermanas y hermanos, vamos a dar inicio a este acto cívico en conmemoración de los 198 años de creación de la provincia Villarreal de Tapacarín. Tapacarí. Saludamos muy cordialmente a todas nuestras autoridades orgánicas y políticas que nos acompañan en testera. De igual manera, nuevamente saludamos a nuestros honorables concejales del municipio de Tapacarí, a nuestra primera autoridad municipal de Tapacarí, hermano Verdardo Mamani Choque, y sobre todo, damos la bienvenida con este saludo especial a nuestras autoridades nacionales. Pueblo de Tapacarí, provincia de Tapacarí, le damos la bienvenida con este cariñoso aplauso a nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Gilata David Choquehuanca. De igual manera, con mucho más cariño, que se sienta la provincia de Tapacarí con este cariñoso aplauso. A nuestro, damos la bienvenida a nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora. Sin duda, nuestro hermano Lucho Arce, nuestro hermano presidente, el día de hoy nos visita en estos 198 años de creación de la provincia Villarreal de Tapacarí. Con la entrega de la construcción del tinglado de la unidad educativa Chuñuchuyuyi. De igual manera, la entrega de la construcción del tinglado de la unidad educativa Carcas. Y así, entrega de la construcción del tinglado de la unidad educativa Confital. Fuertes los aplausos, hermanas y hermanos tapacareños, tapacareñas. Muy bien, vamos a pedir por favor a todos los hermanos, hermanas presentes aquí a sacarse sus gorritas, a sacarse los sombreritos para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional, del Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a pedir por favor a la banda y a todos los presentes a ponerse de pie. Muy bien. La banda por favor a la cuenta de tres. Comercial la constitución del Koh La propia constitución del Rivera ¡Gracias! 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 Hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora, hermano vicepresidente Gelato David Choquehuanca, hermano alcalde de nuestra provincia Tapacarí, hermana asambleísta, hermanos presidentes del consejo por su intermedio a todos los concejales en pleno, hermano alcalde que nos visita de nuestra vecina provincia Bolívar, hermano Ignacio Characayo, hermanos concejales también de Bolívar, hermano subalcalde del distrito Chaya, hermanos ejecutiva, quienes también están en Caipi, don Anchismo en casa, hermana ejecutiva Irma, su directiva, hermanos Caipi, vicepresidente Llanchista, un ejecutivo, un colega de provincia Bolívar, hermano Benito Cunurana, miembros de la federación coordinadora de región andina, hermanos de los 11 regionales, 54 subcentrales, 265 comunidades de nuestra provincia Tapacarí, cooperativas mineras, autotransporte, sector salud, educación, todos los músicos autónomos que nos han acompañado, hermanos Cancunapa, muy buenas tardes, hermanos Kunandía Noganchispata, un día importante, porque Kunandía Noganchispata, aniversario en Chihuahua Tatá, cumple Sanchez, los 198 años, desde la fundación de nuestra querida provincia, hermanos como Tapacareños. Chay Nispa, hermanos, tal vez Noganchispata, cangayaj, un bicentenario más, Iscaugatamantában, y Chay Nispa, hermanos, Sientekunan, orgullosos como Tapacareños, Tapacareñas, con todas nuestras autoridades, Noganchispata, hermanos, Sientekuny, orgulloso, porque Kunandía, visitas, nuestras autoridades nacionales, en la historia, tal vez, hermanos, nunca nos han visitado, un presidente y un vicepresidente, hermanos, Chay Noganchispata, ojo, orgulloso como Tapacareños. Hermano, presidente, vicepresidente, bienvenido aquí a Tapacarí, hermano, esto es tu casa, esto es tu pueblo, hermano, presidente. Tapacarí siempre ha confiado, ha votado, y ahora también tenemos que acompañar, hermanos, para cumplir esa gestión, hermanos, hermanas. Hermanos, Nogamañaricuiguitse, hermanos, Kunandía, orgullosos, Sientekunanchistía, con nuestras autoridades, Chay Nispa, hermanos, que sean bienvenidos, hermanos, nuestras autoridades nacionales, departamentales, también de nuestros vecinos, municipios, hermanos, Chay Nispa, Yanapariot, hermanos. Chay Nispa, provincia Tapacarí. Chay Nispa, Chay Nispa, nuestro estado de provincia nacional de Bolivia. Chay Nispa, Chay Nispa, muchas gracias y muchas felicidades, hermanos. Chay Nispa, chay Nispa, muchas gracias y muchas gracias. Chay Nispa, muchas gracias, hermanos, esas fueron las palabras de bienvenida de nuestro ejecutivo provincial, hermano Fernando Ortega. Chay Nispa, seguidamente, hermanos, hermanas, tenemos una entrega muy especial de declaratoria de huésped ilustre a nuestro hermano del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, al hermano Luis Arce Catacorra. Quien recibe esta ordenanza municipal, vamos a pedir al hermano presidente del Consejo Municipal de Tapacarí, Dionisio Colque, quien realizará la entrega de esta ordenanza municipal. Ayaricuna, Cachun, hermanas, hermanos. Otórguese a la distinción de huésped ilustre a la mencionada personalidad del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacorra, por el servicio y apoyo incondicional que viene realizando en favor y beneficio del desarrollo humano, económico, político y social de toda la comunidad tapacareña. Hermanas y hermanos, con este fuerte aplauso se entrega esta distinción de huésped ilustre a nuestro hermano presidente. De igual manera, se realizó la entrega de huésped ilustre a nuestro hermano vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Gilata David Choquehuanca. Tallericuna, Cachun, hermanas, hermanos. Continuando con este acto cívico en conmemoración de los 198 años de aniversario de nuestra querida provincia Villarreal de Tapacarí, invitamos a palabras de circunstancia a cargo de nuestra primera autoridad, no, perdón, palabras de circunstancia a cargo de nuestra ejecutiva central provincial Bartolina Ciza Tapacarí, invitamos a la hermana Irma Rojas con este aplauso. Hola, hermano presidente, muchas gracias por la visita de nuestra provincia Tapacarí, estamos cumpliendo 198 años de aniversario. Hermanos y hermanas, Mañaricuita Monayquichis, un fuerte aplauso para nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, asimismo para nuestro vicepresidente David Choquehuanca. Un fuerte aplauso, hermanos y hermanas. Hermano presidente, un saludo cordial a nombre de la directora de la ejecutiva Bartolina Ciza, provincia Tapacarí. Asimismo, saludamos a nuestro vicepresidente David Choquehuanca, hermano alcalde, hermana asambleísta departamental, hermano subalcalde, presidente del consejo por su intermedio, hermanos visitantes de provincia Bolívar, hermano alcalde, asimismo a nuestros hermanos concejales de provincia Bolívar, autoridades orgánicas, hermano coordinador región andina, asimismo a nuestros hermanos de la Federación Única, hombres y mujeres, hermano ejecutivo Fernando Ortega de la provincia Tapacarí, su directorio, también me acompaña, directorio de mujeres, hermanos centrales regionales, a los 11 de los 5 distritos de la provincia Tapacarí, hombres y mujeres, centrales, centrales, dirigentes, dirigentas, todos en general, hermanos cooperativas mineras, transporte, educación, salud, en todo en general, a nivel provincia Tapacarí, muy buenas tardes. Hermano presidente, encarecidamente, Nogamáñar y Kusaygi, callan nuestro proyecto, Puente Achocchi, ejecución, su vacunanta, una esperanza de la provincia Tapacarí, Chayamunay, capital Tapacarí, bastante difícil, Ajinamanta, hermano presidente, Mañaricuiki, de una vez, Puente Zoacunanta y Ajinamanta también, inicio de obra Zoaricuzbacán, muchas gracias, agradecido hermano presidente. Asimismo, tenemos un estudio, pavimentado, de Parotani, hacia Tapacarí, hermano presidente, Mañaricuiki, Zubacunanta, ejecución, hay vacunanta, quizás, Kunandía, hay varizón, hancu, carpetata, Munayman, ejecución, cananta, hermano, quizás, primera provincia del departamento, y desde el estado plurinacional de Bolivia, Caico, pero sin embargo, con garbazza, Caico, hermanos. En ese sentido, como organizaciones sociales, Mañaricuiki, falta Shampuni, Chayachina, grandes proyectos, y pequeños proyectos, hacia las comunidades, a diferentes organizaciones. Y también, Capuchaya, Baikuta, planta, hormigón, de, Chayta, también, Mañaricuiki, de una vez, ejecuta conanta, hermano, presidente, quizás, chay, pisi, palabra, son, para la pari, hermano, presidente, también, cae, población, tapacari, puebloiki, y gracias, a provincia, tapacari, chay, aspacan, jistuku, y patama. Chay, pisi, palabra, basta, para la pari, chay, momento, y muchas felicidades, cumplidos, pacachanchis, 198 años de aniversario, a cada, uno, de, tapacareños, y tapacareñas, y a napari, hay chenita, que viva nuestro, los cinco distritos, que viva, calla, a nuestra provincia, tapacari, hallera, calla, a nuestro presidente, Luis Alberto, Catecora, hallera, muchas gracias, hermanos. Con este aplauso, agradecemos las palabras, de nuestra ejecutiva, central provincial, Bartolina Cisa Tapacari, la hermana, Irma Rojas. Continuando con este acto cívico, seguidamente, las palabras de circunstancia, a cargo, de nuestra primera autoridad, nuestro alcalde municipal, invitamos al hermano, Bernardo Mamani, Choque, con este cariñoso aplauso. Muchas gracias, buenas tardes, Tapacari. Un poco de paciencia, tal vez, su tía Arpanchi, será una tarde, pero, hermanas y hermanos, científicos, sean felices. Muchas gracias, primeramente, quiero saludar, a nuestro hermano, presidente, constitucional, de nuestro estado, plurinacional, de Bolivia, asimismo, a nuestro, vicepresidente, de nuestro estado, plurinacional, de Bolivia, hermano, David Choquehuanca, así también, a todas nuestras autoridades, orgánicas, políticas, nuestras instituciones, vivas, como ser cooperativas, mineras, autotransporte, asociaciones productoras, adulto mayor, y así mismo, a todas las instituciones, que nos visitan también. Hermanos y hermanos, de nuevo, muy buenas tardes, a toda la población de Tapacari, hermana, hermano presidente, bienvenido, al municipio de Tapacari, provincia de Tapacari, hermano vicepresidente, bienvenido, hermano, asimismo, el día de hoy, cumplimos, 198 años, de aniversario, hermano presidente, Tapacari, con mucho, trayectoria histórica, en el transcurrir, de su, desde su fundación, hermano presidente, olvidado tal vez, en su momento, por las autoridades de turno, pero aquí estamos, las autoridades políticas, asimismo, orgánicas, para trabajar, y, abrir el camino, del progreso, de nuestra provincia de Tapacari, yo sé que, en poco tiempo, tal vez, no va a ser suficiente, pero queremos dejar, encaminado, el progreso de nuestra provincia de Tapacari, 198 años, 198 años, como municipio, tal vez, no hemos, recibido proyectos, en temas de desarrollo, macros, por diferentes circunstancias, tal vez, por falta de, ingresos propios, tal vez, por otras situaciones, políticas, pero estamos aquí, para trabajar, en ese sentido, hermano presidente, quiero agradecerle, por el apoyo, en los diferentes proyectos, que nos está apoyando, con los diferentes programas nacionales, el tema de UPRE, tres tinglados, una unidad educativa, primera unidad educativa, modelo, estimado presidente, en los 198 años, el puente a Chochi, que ya demos, inicio de obras, así también, con los setados, así también, con sistemas de riego, con el PAR, con el PONAREM, y otros proyectos, hermano presidente, muchas gracias, quiero agradecer, hasta, a su persona, por ese apoyo, ya que nuestro municipio, es difícil, hacer por nuestro propio, por los escasos recursos, que percibimos, asimismo, hermano presidente, Tapacarí, siempre ha sido, de lucha, y vamos a seguir, de lucha, y vamos a seguir, con nuestro instrumento, político, a la cabeza, de su persona, como presidente, actualmente, a nivel, de nuestro estado, plurinacional, diga lo que diga, hermano presidente, nosotros, como Tapacarí, no estamos, en procesos, proceditistas, ni campañas, así mismo, ni proclamaciones, hermano presidente, vamos a garantizar, hasta el último día, de su gestión, así también, nuestra población, es sabia, sabrá en su momento, decidir, por las autoridades, que le van a gobernar, asimismo, hermano presidente, quiero hacer mención, en tema, de proyectos, macros, tenemos, el primer estudio, a nivel Tapacarí, y los primeros estudios, a nivel región, alina, de presas, y quisiera, pedir, hermano presidente, nos pueda financiar, la primera presa, que va a ser, a nivel, Tapacarí, presa, Chupacasa, y el otro, que está en pleno estudio, presa, Totorani, en tema educativo, estimado presidente, también, tenemos todavía, necesidades, unidades educativas, tinglados, y demás, y en tema, caminera, una necesidad, también, añorada, durante muchos años, el tema, de asfaltado, para Otan, y Tapacarí, esta mañana, hermano gobernador, por competencia, departamental, nos entregó, estudio, diseño final, en LTP, hermano presidente, pedimos, nos pueda financiar, conocemos, la situación económica, a nivel nacional, tal vez, no en su totalidad, pero queremos, hacer historia, comenzando, uno, dos, tres, dos kilómetros, que se pueda, de manera, mancumulada, estimado presidente, en ese sentido, ya hemos hecho, la entrega, de los proyectos, construcción, caminera, asfaltado, para Otan, Tapacarí, a diseño final, construcción, de plantas, de hormigón, para su financiamiento, con FOSIP, tenemos una riqueza, grande, en tema de agregados, para, atender las necesidades, pero necesitamos, una planta, para sacar, los materiales, necesarios, para asfaltar, para adoquinar, cantarillas, y demás componentes, así, mismo, me presentaba, hermano presidente, que esta gestión, nos pueda, ayudar, sigue, con, la UPRE, en diferentes, espacios, como, en educación, con, unidades educativas, y tinglados, hermano presidente, y por último, hermano presidente, mi persona, también es, presidente, de la Mancomunidad, de municipios, región andina, en ese sentido, también, estamos entregando, los primeros estudios, de presas, a nivel, región andina, para los municipios, de la región andina, y en ese sentido, también, hermano, nos pueda, financiar, con la cartera, correspondiente, va a ser histórico, a nivel, región andina, señor presidente, asimismo, a nivel, región andina, no tenemos, a las capitales, de ningún municipio, todavía, asfaltados, o caminos, en condiciones, en ese sentido, hemos presentado, también, un plan vial, para mejorar, los caminos, a los capitales, de los municipios, que conlleva, menor tiempo, de ejecución, así también, menor presupuesto, en ese sentido, rogamos, a su autoridad, pueda analizar, mediante, los ministerios, correspondientes, y podamos, hacer realidad, esa necesidad, a nivel, región andina, de manera, mancomunada, entre el gobierno, nacional, mancomunidad, así también, los municipios, obviamente, también, con la participación, de la gobernación, como contraparte, en los diferentes caminos, nada más, que decir, estimado presidente, muchas gracias, siéntese como en su casa, Tapacarí, siempre se caracteriza, por su humildad, por su respeto, así mismo, por su fuerza, y valor de lucha, siempre, hermano presidente, por eso nos dicen, japasjaris, hombres ricos, pero no ricos, en dinero, hermano presidente, sino, en fuerza, y valor, eso siempre, nuestra población, de Tapacarí, lo va a demostrar, a nivel, municipio, así también, a nivel, región andina, muchas gracias, y a la paribual, chinita, ¡Jalá, la provincia de Tapacarí! ¡Jalá, la provincia nacional de Bolivia! ¡Jalá, la lucha de David! Muchas gracias, muchas felicidades, hermanas y hermanos. ¡Tallaricuna, Cachun, hermanas y hermanos! Esas fueron las palabras, a cargo de nuestro, alcalde municipal de Tapacarí, Bernardo Mamani Choque. Es así que se vive, esta fiesta cívica, conmemorando, los 198 aniversario, de creación, de la provincia, Villarreal, de Tapacarí. El día de hoy, nos acompañan, nuestras autoridades, nacionales. Es por ello, que con este cariñoso, aplauso, recibimos, palabras de circunstancia, a cargo, del vicepresidente, del Estado Plurinacional, de Bolivia, hermano, Gilata, David, Chaquebanca. ¡Jalá, hermanos! y meinaya, Kazankichis, Kamisaki, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Tapacarí. En Tapacarí, en el pasado, había un lugar sagrado, no solamente, para los quechuas. Había un lugar sagrado, en Tapacarí, para el mundo. y en ese lugar sagrado, estaba ese monumento, de la fertilidad, ese falo, que está más abajito ahora, no estaba en ese lugar, a ese monumento, de la fertilidad, hay que tratarlo, con respeto, hermanos. Es parte, de nuestra cultura. de nuestra cultura. Ese monumento, de la fertilidad, está, en este nido, en este nido, porque Tapa, es nido, Kari, es hombre, nido de hombres libres, pero los hombres libres, sin la warmi, no son nada. Por eso es importante, el chachahuarmi, es importante, el kari warmi, hermanos. La complementariedad, es bien importante. Esta mañana, hemos estado también, en, tierra de hombres libres, en Achacachi, en Omasuyos, Chachamarca, dicen ellos, tierra de hombres libres. Igual, estos hombres, sin las mujeres, tampoco son nada. Por eso hablan del chachahuarmi, en nuestra cultura, hablamos del kari warmi. Esto es bien importante, hermanos, porque nuestro proceso, es para volver, a nuestro camino. Tenemos nuestro camino, tenemos nuestro kapajñán. Ese nuestro kapajñán, querían hacer desaparecer, desaparecer, no van a lograr desaparecer, porque hemos desistido, con nuestros tejidos, con nuestra música, con nuestro quecho, hermanos, con nuestra huipala, con nuestra coca, con nuestra quínua, con nuestras llamas, con nuestro yuyay, hemos desistido, hermanos, porque ellos querían exterminarnos, querían hacer desaparecer, la palabra yuyay, porque a ellos, no les conviene, que nosotros podamos recuperar, nuestro pensamiento propio, somos runas, somos personas, tenemos ideología, tenemos derechos, y como runas, nos vamos a levantar, y nos vamos a hacer respetar, y como runas, nos vamos a levantar, con nuestro propio yuyay, yuyay igual ideología, pero esa ideología, no de la división, sino esa ideología, de la unidad, de la hermandad, de la complementariedad, del equilibrio, para eso, es nuestro proceso de cambio, nuestro proceso de cambio, es para recuperar, nuestro SAPI, y sentir orgullo, de lo que somos, tenemos SAPI, hermanos, una planta, sin raíces, no crece, una planta sin raíces, no florece, una planta sin raíces, no da frutos, una planta sin raíces, se muere poco a poco, por eso es importante, recuperar, nuestras raíces, nuestro yuyay, para que nuestra cultura, florezca, porque lo que queremos, es que nuestra cultura, nuestro quechua, nuestro yuyay, florezca, crezca, para eso, es nuestro proceso de cambio, y nuestro proceso de cambio, es para volver, a ser no canchis, no canchis, significa hermanos, no soy yo, somos nosotros, cuando decimos, somos no canchis, hermanos, estamos diciendo, que no somos individualistas, porque el individualismo, hermanos, llegó con el colonialismo, igual que el racismo, llegó con el colonialismo, el culto, la personalidad, llegó con el colonialismo, el odio, llegó con el colonialismo, la división, llegó con el colonialismo, por eso, nuestro proceso, se llama proceso, de descolonización, necesitamos descolonizar, nuestra mente, necesitamos, gozar, destesar, el individualismo, el individualismo, necesitamos, destesar, el odio, la envidia, el robo, porque el robo, la envidia, el individualismo, la división, hermanos, llegó, con el colonialismo, ellos, ellos quieren hacernos pelear con nosotros, no es su avia yala, no había fronteras, en nuestro avia yala, no había división, no habían banderas que nos dividan, andábamos unidos, una sola familia, teníamos mucha fuerza, y lo primero que han hecho los colonizadores, los españoles, es dividirnos con fronteras, por eso es importante, cuando estamos hablando de recuperar nuestro sapi, de volver a nuestro kapajñán, hermanos, estamos hablando de nuestro proceso de cambio, hermanos, hermanos, no solamente, en tapakari, sino, en todas partes, hermanos, ya estamos cansados, ya, de la división, de la confrontación, del sabotaje, entre nosotros, los quechos, no podemos estar peleando, entre nosotros, los originarios, no podemos estar peleando, contra nosotros, este proceso, es para recuperar el respeto, hoy día, cualquiera, no más, insulta a nuestras autoridades, hermanos, hermanos, algunos, no quieren que hablemos, pues, de nuestra cultura, para fortalecernos, algunos, utilizan la palabra, hermanos, para insultar, para humillar, para calumniar, para mentir, para menospreciar, para insultar, hermanos, tenemos que devolver el honor a la palabra, hermanos, tenemos palabra, y tenemos que respetar, esa palabra, de nuestros pueblos, hermanos, aquí estamos, con nuestro hermano, presidente, quien está trabajando, día y noche, estábamos en Arqui, en Arqui, decíamos, industrialización, hemos empezado, con nuestro proceso, de cambio, el 2006, hemos empezado, ya el 2006, con industria, antes, no había, en todo, comprábamos, y con nuestro proceso, de cambio, hemos empezado, la industrialización, el 2006, hemos empezado, en 14 años, hemos logrado, construir, 48 plantas, de industrialización, en 14 años, ahora, con nuestro hermano, Luis, en 3 años, ya estamos, construyendo, 150 plantas, de industrialización, hermanos, y algunos, dicen, que no hacemos nada, estamos trabajando, y tenemos, que trabajar juntos, todos, diputados, senadores, ministros, dirigentes, sindicales, concejales, alcaldes, gobernadores, juntos, solo así, nuestra Bolivia, va a caminar, si nos vamos, a estar bloqueando, entre nosotros, hermanos, este país, se va a estancar, hermanos, hermanos, felicidades, por su aniversario, disfrútenlo, abrácense, hablen, conversen, alegrense, con nuestra música, con nuestra cultura, hermanos, un abrazo, con respeto, con cariño, y admiración, para todos ustedes, hermanos, autoridades, alcaldes, a todos, hermanos, Jallaya, Tapacarí, Jallaya, Cochabamba, Jallaya, Estado Plurinacional de Bolivia, Jallaya, la unidad de los bolivianos, Jallaya, nuestro proceso de cambio, Ucamapan, hermanos, tengo un encargo, tengo un encargo, para el hermano, Franolik, Juan, Juanca, estará por ahí, hermano, Franolik, porque es un hermano, que tiene trayectoria, él ha quedado, huérfano, muy temprano, ha tenido que, trabajar de albañil, para estudiar, en la universidad, ha sido parte, del gobierno, departamental, ahora mismo, está orientando, él ha caminado, cuando era jovencito, ha caminado, en todos los colegios, en Chimoré, a todos los que ha visitado, para organizar, a los jóvenes, y muchos de los jóvenes, que él ha formado, que ha organizado, hoy son senadores, algunos diputados, su papá, hermanos, ha sido, asesinado, el 2001, hermanos, por el colonialismo, por eso, la universidad, que hecho, él lleva el nombre, de su papá, él no está haciendo, quedar mal a su papá, su papá, debe estar, cesando, todos los días, para que su hijo, siga siendo ejemplo, por eso, nuestro gobierno, el congreso, la asamblea, legislativa, plurinacional, los diputados, hermanos, han hecho, un reconocimiento, el reconocimiento, no solo tiene que ser, para alcaldes, nuestros alcaldes, merecen, por algo son alcaldes, reconocimiento, todos nuestros autos, nuestros dirigentes, merecen, reconocimiento, porque están al servicio, de su pueblo, pero él no es autoridad, es un joven, que organiza, entonces, los hermanos asambleístas, nacionales, para incentivar, ese trabajo, me han mandado, este reconocimiento, hermano, en este aniversario, porque tú has nacido, por estos lados, pero te has ido al chapar, y allá, has crecido, y sigues organizando, para que sigas, con esa fuerza, hermanos, despertando, a nuestro pueblo, fortaleciendo, a nuestras organizaciones, hermanos, un reconocimiento, de la asamblea legislativa, plurinacional, firmado por el presidente, al cama de diputados, pero también, nos hemos sumado nosotros, el presidente mismo, se ha sumado, hermanos, felicidades, callay, hermanos. Tallari, cunacachun, hermanas, hermanos. Gracias. Con este cariñoso aplauso, hermanas, hermanos, agradecemos, las palabras, de nuestro vicepresidente, del estado plurinacional, de Bolivia, hermano, Gilata David Choquebanca. Gracias. Sin duda, si se vive esta fiesta, conmemorando los 198 años de creación, de la provincia Villarreal, de Tapacarí. Tapacarí, una provincia, con identidad cultural. Seguidamente, un número musical, moceñada, a cargo, del distrito, Leque, demostrando, la cultura, de la provincia, Tapacarí. Nuestra música autóctona, presente, con la moceñada, a cargo, del distrito, Leque. Taller y cunacachun, hermanas, hermanos, para recibirlos, a nuestros hermanos, de la moceñada. Bueno, tenemos también, aquí, presentes, para nuestros, para nuestros. Ahí tenemos, tenemos, nuestra música autóctona, de Tapacarí. La señora, del distrito, Leque. Así es, la música autóctona, de la provincia, de Tapacarí. No, 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 el sín, la música autóctona, de la música autóctona, ¡Gracias! 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 Estas son nuestras tradiciones culturales, hermano presidente. Nuestra música autóctona de la provincia Tapacarí. También realizan estos presentes la subcentral Cochimarca. ¡Gracias! 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 Ahí tenemos para nuestro hermano presidente, el cariño de los productores hortaliceros de la subcentral Cochimarca. ¡Hermano presidente, este platito cabrito al horno también! Gracias por ver el video. Con este cariñoso aplauso, hermanas y hermanos, vamos despidiendo a los hermanos de la más leñada del Distrito Leque, que nos han velitado con nuestra música autóctona de la provincia de Tapacarí. Así es, así es, esta es la tradición cultural de la provincia de Tapacarí, moceñada del Distrito Leque. ¡Aplaudimos, hermanas y hermanos, a los hermanos de la moceñada del Distrito Leque, que nos han deleitado y han dado a conocer a nuestras autoridades nacionales la música autóctona de Tapacarí! ¡Aplaudimos, hermanas y hermanos de la más leñada del Distrito Leque. La música autóctona de Tapacarí, deleitando a nuestras autoridades nacionales que el día de hoy nos acompañan! Con este cariñoso aplauso, hermanas y hermanos, agradecemos a la moceñada del Distrito Leque, que el día de hoy nos ha deleitado con la música autóctona. Para nuestras autoridades nacionales invitadas en estos 198 años de aniversario de la provincia de Tapacarí. ¡Ayericuna, Cachun, hermanas y hermanos! Continuando con este acto cívico En este día tan especial para la provincia Tapacarí Hermanas y hermanos Con este cariñoso aplauso que se sienta la provincia Tapacarí Recibimos las palabras del presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Hermano Luis Alberto Arce Catacora Hermanos Un gran saludo hermanas y hermanos Felicidades hermanos de Tapacarí por sus 198 aniversarios Felicidades hermanos de Tapacarí Quiero saludar a nuestro Gilata David Choquehuanca Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia Saludamos al hermano Bernardo Mamani Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tapacarí Saludamos a nuestro Viceministro Mauricio Guzmán Viceministro de Cooperativas Mineras A la hermana Salomé Poma Asambleísta Departamental de Cochabamba Que nos acompaña Al hermano Ignacio Characayo Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Bolívar Que acompaña también este acto Al hermano Dionisio Colque Presidente del Consejo Municipal de Tapacarí Al hermano Fernando Ortega Ejecutivo de la provincia Tapacarí Al hermana Irma Rojas Ejecutiva Central Provincial De nuestras hermanas Bartolinas Isaquí de Tapacarí Al hermano Casimiro Ramos Coordinador de la Zona Andina de Tapacarí Al hermano Hilarion Medrano Secretario de Asalaciones Internacionales de la Federación Única De Trabajadores Campesinos de Cochabamba Al hermano Trifón Carabiri Secretario de Asalgo Productivo de la Federación Única De Trabajadores Campesinos de Cochabamba Asimismo, saludamos al hermano Gerardo Guaznayo Central Regional de Tapacarí A la hermana Margarita Espinosa Central Regional de las Bartolinas Siza Aquí en Tapacarí A la hermana Francisca Mamani De la Regional del Distrito Villaverde A todos los invitados especiales A la hermana Elmar Gantoña Secretaria de Asalaciones de la Federación Departamental De Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Martolina Siza de Cochabamba A los concejales, concejalas Que están acá presentes Saludamos a las hermanas, hermanos Del sector transporte San Agustín A la representación del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Sayari A las hermanas, hermanos De las 28 cooperativas mineros radicadas aquí en Tapacarí A las centrales, regionales, subcentrales del municipio de Tapacarí Al sector salud A todas las organizaciones vivas Y desde aquí, desde Tapacarí Un saludo A la militancia del Movimiento al Socialismo Al pueblo boliviano que nos sigue A través de las redes sociales De los medios de comunicación Hermanos, hermanos Nuestra visita Por su 198 aniversario Es para venir a felicitarlos Y también entregarles Tres obras Que se habían trabajado ya Con nuestro hermano alcalde Tres tinglados De unidades educativas De Chumichumini La construcción del tinglado De la unidad educativa Carcas Y la entrega del tinglado De la unidad educativa Confital Tres obras Que empezaban a construirse El año pasado En abril más o menos Del año pasado Y hoy ya están concluidas Y en este aniversario Aprovechamos La visita que tenemos Con nuestro gileta De Bicho que honca Para entregarles estas obras Hermanas, hermanos Importante Venir a visitarlos En su aniversario Hemos visto Las necesidades Por eso es que Con nuestro alcalde También Ya hemos firmado Un acuerdo Para construir un puente Un puente muy importante Aquí En Tapacarí Que estamos A la espera De la contratación De la empresa Que ya está siendo Licitada la obra Y cuando tengamos Construiremos A la brevedad Ese puente Tan añorado Aquí en Tapacarí Hermanas y hermanos También Hermanas y hermanos El gobierno nacional Anda preocupado Por el tema Por el tema del agua Lo habíamos anunciado Y habíamos hecho Desde el primer día En que nuestras autoridades Municipales Habían sido electas Ya y posesionadas Hemos convocado En la reunión A todos nuestros alcaldes Para mencionarles Nuestra preocupación De que quisiéramos Que una de las prioridades En las alcaldías Sea La garantía Y el abastecimiento Del agua Agua Para la producción Hermanas y hermanas Para la producción Agropecuaria Pero también agua Para la vida humana Agua Inclusive Para nuestros animalitos Necesitan agua Y hoy estamos Enfrentando Una crisis Mundial Del agua Una crisis Hídrica Mundial Que se refleja En lo que ustedes Ya poco a poco Empiezan a sentir Hermanos de Tapacarí Es decir Falta de lluvias Retraso en las lluvias Sequías prolongadas Y eso Importante Hermanas y hermanos Es importante La construcción De presas De represas Y luego Posteriormente Nosotros Instalaremos Riego Tecnificado Para garantizar La producción Agropecuaria Aquí en Tapacarí Ya están acabándose Los proyectos De las presas Que iniciábamos Aquí en toda La zona andina Y en las próximas Semanas Nuestro ministro De aguas Va a bajar Aquí A reunirse Con nuestros Alcaldes De la zona andina Para mostrarles El resultado De los proyectos Y por supuesto Hermanas y hermanos Iniciar el proceso De generar Y lograr El financiamiento Para la construcción De todas estas presas Que necesita Aquí En toda La región Andina De Cochabamba Estamos hermanos Empeñados En garantizar Esa producción Y también Hemos visto La producción Minera Que ustedes Tienen acá No solamente Los complejos Mineralógicos Que se tiene Sino también Los no metálicos Y los no metálicos Hermanas y hermanos Es mucho más Fácil Para el gobierno Nacional Rápidamente Hacer proyectos Hermano alcalde Para su industrialización El calcario Y el calcario Dolomítico Que se puede Extraer De las minas Aquí En En Tapacarí Y otros centros Aledaños Son importantes Para la agricultura Hoy en día No podemos Ya estar Produciendo Como antes Hermanas y hermanos Sembrando Y cosechando Para que la tierra Nos dé más producción En ese mismo terreno Para que dupliquemos La producción Para que saquemos Más papa Más zanahoria Para que la producción Se duplique Sin aumentar Nuestro pedazo De terreno Que cultivamos Se debe aplicar Tecnología Que tiene que ver Con la fertilización De la tierra Y por eso Estamos nosotros Hemos inaugurado El año pasado Ya Nuestra planta De NPK De nitrógeno De fósforo Y de Potasio Que combinados Es el mejor Alimento Para la pachamama Para que pueda Producir Más y mejor Y aquí ustedes Tienen un regulador De la tierra Con este calcario Y es importante Por lo tanto Darle el contenido A ese calcario Para que sirva También para la producción Agropecuaria Hoy Desde Cochabamba Estamos no solamente Produciendo para nosotros Esos fertilizantes Ya tenemos demandas De exportación Hermanos Hermanos De ese fertilizante Hecho con materia Prima aquí De Bolivia Nosotros estamos Industrializando Nuestra materia Prima Hermanos Hermanos Lo mencionaba Nuestro Gilata Más de 150 Plantas de industrialización Y por supuesto Hermanos Hermanos Tapacarí Y la zona andina De Cochabamba No está Exenta No está lejos De nuestra Política de industrialización Queremos industrializar También los productos Aquí De la zona andina De Cochabamba Hermanos Hermanos Y hay materia prima Para hacerlo Así que hermano Alcalde Contentos De recibir Las importantes Noticias Que nos decía En las conversaciones Que estábamos teniendo Y más que presto El gobierno nacional De venir Las veces que sea necesario Aquí a Tapacarí Para seguir inaugurando Obras Para seguir presentando Hermanos Hermanos Los proyectos de industrialización Que van a dar Ingresos Empleo A las bolivianas Y los bolivianos Y hermanas Hermanos Aquí A nuestros hermanos De la zona andina De Cochabamba Por eso venimos contentos A abrazarles Con buenas noticias Sabemos que han estado Festejando desde ayer Hermanas y hermanos Por eso Nosotros los dejamos Continuar su festejo Nos vamos con nuestro Gileta Muchísimas gracias Muchas felicidades Tapacarí Que viva Tapacarí Que viva Cochabamba Que viva Que viva nuestras Organizaciones sociales Que viva nuestro Estado Plinacional De Bolivia Muchísimas gracias Muchas felicidades Hermanos de Tapacarí Con este cariñoso aplauso Que se sienta Tapacareños Tapacareñas El cariño Y agradecimiento Por las palabras De nuestro Presidente Del Estado Plurinacional De Bolivia Hermano Luis Alberto Arce Catacora De esta manera Concluimos con este Acto cívico En conmemoración Por los 198 Años de creación De la provincia Villarreal De Tapacarí Agradecemos La presencia De nuestras autoridades Orgánicas Y políticas De igual manera Nuestras autoridades Municipales Departamentales Y con este cariñoso Aplauso A nuestras autoridades Nacionales Hermanos Hermanos Continuamos Continuamos Con la celebración Por los 198 Años de creación De la provincia Tapacarí Continuamos Con lo que es El primer Festival De música Autóctona De la provincia Tapacarí Vamos a invitar Por favor A todos los que Se han inscrito Ya Damos continuidad Al festival Cultural Autóctono Originario Jalupacha Jalupacha De la provincia Tapacarí Continuando Con la categoría Pinquillada Tenemos Vamos a continuar Entonces Con el primer concurso De música Autóctona Denominada Tres De la provincia Dú Tres Tres Más Bás De la provincia Gracias por ver el video.